Por eso es, que bueno que me pasara, porque a mi me dijeron, lleva suave esa mujer, llévala suave, mírala ahora, trillizo, pero nada, adelante, vamos, hermano, me acabo de enterar, sí, oye, trillizo, Sí, trillizo, sí, trillizo. Óyeme, pero realmente, mira, te felicito, la vida es así, o sea. Sí, bueno, pero yo no sé qué felicitaciones son esas, usted sabe cómo es de esta pandemia, y ahora muchas empresas quieren pagar la mitad del doble sueldo, porque dicen, como estaban sorprendidos, ahora quieren soltarle a uno de aquí la mitad del doble. No, no debe ser. El doble es lo más sagrado que hay, porque si el año entero duramos en cobrar, ¿cómo es posible que también nos quiten lo único que nos queda libre, que es el doble? Eso es cierto. Y ahora, trillizo. Pero óyeme, 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 mira, hablando de dinero, realmente yo entiendo lo que son los hijos, ¿sabes? Que de eso yo sé, yo entiendo que, y mira. Mira, los hijos son los hijos y las hijas son las hijas. Y las águilas son las águilas. Y las águilas son las águilas. Y Lisei campeón. Y tú fuiste un beso. Pero hermano, mira, mira, tú puedes confiar en mí, tú sabes que yo he sido tu hermano siempre desde que nos conocimos. Tranquilo, hermano, ¿para qué es que estamos los amigos? ¿Para qué es que estamos? Mira, oye, oye, no, 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 tú me vas a permitir darte una ayudita. Pero es que realmente yo no la necesito, pero la dignidad me guía a usted. No, no, hermano, no, trillito, mira, 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 yo te traje esto y lo traje aquí, mira, esto es para ti, hermano mío. Y eso no es mucho. No importa, no importa, ya a mí me dieron la mitad del doble, o sea, con eso yo te doy el doble. Ya, pues, pues, gracias, hermano, usted lo sabe. Tú sabes que estamos para ti, felicidades, de verdad. Esto me permite respirar un poco. Sí, claro, claro que sí, y yo sé lo que es eso, me imagino. Sí. Debe ser, bueno, pues ya tú sabes. Bueno. Te veo cuando te vea, Manuel. Dios mío, trillito. Felicidades, felicidades. Felicidades en todas formas, claro. Ay, Dios mío, bueno, mira cómo, qué bueno la gente, la gente. Todavía queda gente buena, señores. Todavía queda gente buena. No todo el mundo es héroe. Todavía queda gente buena. Bueno, hay una cosita buena, por lo menos buscar. ¡Adelante! No, no, no me diga nada, no me diga nada. No, 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 no me diga nada, que ya me dijeron de trillito. ¡Diablo, pero no! ¡Triñito! Nada me hizo salir para el regalo, ese desgraciado. Porque fue ahorita que me entregaron la prueba. No me diga nada, ahí está. Pero hermano, pero no hermano. No es lo que yo estoy sintiendo. Sí, sí, sí. Los hijos hay que quererlos, hay que amarlos, hay que protegerlos. Y nada, si el destino fue así, ahora tienes que... Y que la ley cumpla. Porque si los que desfascaron este país lo sueltan ahora, después que se dijo tanta vaina... Yo no estoy hablando de eso, lo que quiero decir es que tú tienes que fajarte a buscar dinero porque ahora tienes que mantener. Sí, pero está difícil ahora porque tú sabes, yo estoy suspendido y ahora mismo... Yo lo que estoy, mira, gracias a Dios que un par de amigos han venido colaborando y aunque yo le digo que no, ellos vienen fuertes y me juntan el... No, es que no es fácil. Tú también. Pues trillizo, no es fácil. Sí, trillizo. Trillizo, eso no es fácil. Mira, aquí hay 10 mil pesos para que tú te vayas hasta que tú logres tener, tú eches para adelante. No, pues gracias. Bueno, yo mire, aprovechando, voy para el médico inclusive porque hay que hacer el chequeo rutinario. Entonces, no, porque tú sabes qué, ya después que nace hay que chequearlo. Perdón, perdón, pero hay como un fallo. ¿Qué fue? ¿Y los otros dos niños? ¿Cuáles dos niños? Pero tú dijiste que son trillizos. Sí, así fue que le pusimos, trillizo Ramírez. Mira, trillizo. ¡Tillizo! ¡Trillizo! 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 ¡No, no!